Un ruido al interior de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, alertó a la población aledaña a la parestatal. Sin embargo, se trató de un ajuste realizado por el personal de Petróleos Mexicanos. Y es que se presentó una emisión momentánea de vapor de agua y ruido provocado por su escape en la caldera CB7 de la refinería de Salamanca, lo que generó alarma entre la ciudadanía que reportó el hecho ante el sistema de emergencia 066. Posteriormente, trascendió que era parte de las actividades que lleva a cabo la parestatal. De acuerdo al área de comunicación social de Pemex, la emisión de vapor de agua tuvo una duración de aproximadamente ocho minutos. Hasta ahora no se ha reportado ninguna afectación a trabajadores ni a las plantas de proceso y la refinería continúa operando de manera normal. Con información de Fatima Ortiz, Noticieros Televisa.